en la cocina con ernesto te voy a mostrar cómo hacer una paella con mariscos y con qué más va a hacer vamos bueno pues estos son los ingredientes que vamos a ocupar para hacer esta paella y esta es un paella mix que lo puedes conseguir en cualquier tienda está en el área de congelados ahí está ya descongelado y es una bolsa pequeña porque hay grande y chica y este es el arroz son dos tazas de arroz largo y lo vamos a poner con poquita agua para que vaya tomando un poco la humedad y después le vamos a estar retirando el almidón estamos aquí en la cocina con ernesto preparándonos esta paella deliciosa con azafrán y sus ingredientes y este es un extra de camarón porque en la bolsa sólo trae alrededor de 5 o 6 camarocitos tipo marruchan y yo le puse de más y aquí tengo el aceite de oliva que es una cucharada también vamos a estar utilizando aceite de sésamo hoy sésame sésame hoy como le dicen también muy rico para el sabor aquí tengo mantequilla quedó de una cucharada la de mantequilla y aquí tengo ajo que son como tres alrededor de tres dientes de ajo o cuatro aquí tengo como dos cucharadas de cebolla puede ser la que se aporta porque al final de cuenta la azafrán le va a cambiar el color y este es el céleri apio bien picado una rama cúmino media cucharada y aquí tengo la sal que estaríamos ocupando arriba de una cucharada de sal para empezar y ya sería a tu criterio lo salado ese es el azafrán este es el que hace la magia para que se convierta en amarillo el arroz y le da una porta un sabor delicioso y sólo ocuparemos la mitad y este es el consomé de camarón para darle más agarre a nuestra paella dos aguas dos aguas dos tazas de agua quiero decir y la vamos a poner a hervir muy bien hervidas ahora vamos a retirarle en este paso el almidón a nuestro arroz y no se te olvide suscribirte dame like y accionar la campanita para los próximos vídeos que vienen a continuación cuando veas el agua que está limpia quiere decir que ya no sale como tipo lechosa quiere decir que ya está completamente limpio el arroz y entonces vamos a ponerlo a reposar en el plato donde estuvo a que sigas tirando el exceso de agua ahora en este paso que tenemos aquí en esta sartén en esta paz vamos a empezar por poner el aceite de oliva que es una cucharada de aceite de oliva las cantidades te las dejaré al final de este vídeo debajo de la descripción del mismo aquí tengo la mantequilla vamos a depositar también la mantequilla los aceites para que se vayan calentando y voy a poner lo que es el garlic el ajo el ajo bien picadito lo más picadito que se pueda así como ves a temperatura muy baja la flama la candela y luego luego vamos a poner allí también lo que viene siendo el arroz ya limpio y escurrido y vamos a tratar de que el ajo y los aceites se mezclen se junten y estaríamos añadiendo la cucharada de sal un poquito una cucharada lo que yo vine utilizando en total por las dos tazas fue una cucharada y media de sal ya depende del gusto y depende de qué tan salado condimentado lo que quieras tu paella y se me ha pasado ponerle el aceite el aceite de sésamo todos los aceites van al comienzo y así el arroz va absorbiendo los sabores del aceite de los aceites y ahora pongo la cebolla como te digo puede ser de la que tengas de la que quieras al final del caso el azafrán va a penetrar y poner amarillo todos los colores y ahí puse el cumino que nunca falte un cumino en un arroz para darle y resaltar ese sabor delicioso aquí tengo el azafrán yo estoy utilizando la mitad si estuviera poniéndole toda la bolsita pues me saldría muy amarillo amarillo de más este caso te lo doy a ti para qué no más utilices la mitad de la bolsa si estuvieras haciendo el doble de la cantidad que yo estoy haciéndose a cuatro tazas de arroz pues ahí sí existe si te recomendaría que le pusieras toda la bolsita ahora vamos a añadir aquí lo que viene siendo el agua bien caliente como ves dos tazas medidas ya super medidas y aquí pongo el celery el apio que también le va a dar el peculiar sabor y resaltando y aquí le pongo el consomé de marisco suscríbete dame like y acciona la campanita para los próximos vídeos que estaría haciendo ahora añadimos rápidamente la bolsa de mariscos lo que venía dentro y los extras camarones que yo le añadió y ahí debe ser el secreto de todo esto es que no tenga demasiada agua para que no se bata y no se haga masudo entonces yo le siempre le pongo a lo que es el tope en cuanto así se parece una pequeña lagunita como lo estás viendo sin que llegue a estar demasiado caldoso es ahí cuando pruebas el salado cómo está cómo te gusta y yo vi que le faltó como te digo fue una cuchara y media de sal o que utilice por dos tazas de arroz bien medidas y ahí lo vamos a dejar a reposar por 15 minutos a fuego muy lento con una tapadera que no se escape nada el vapor que no se escape el steam y eso va a ser el efecto que sea un arroz al dte y rico y perfecto ahí va en el minuto 10 quiero que te mostrarte como ya se está consumiendo el agua y no se te vaya a ocurrir destaparlo por ninguna razón porque eso echaría a perder la paella ahí ya quedó al minuto 15 y ves que ya no tiene nada de agua si alcanzas a apreciar no lo destapes todavía espera lo que se enfríe y con ese mismo con ese mismo calor que se siga cocinando lo dejo yo reposar alrededor de 15 minutos más y se me antojo un pedazo de pescado para acompañar esta paella al lado y pues muy sencillito lo emparece con harina allá tengo reposando como te das cuenta la paella no la destapado todavía porque no quiero que se escape ese calor que aún así está cocinando el arroz y los demás ingredientes para que queden al dente y como te digo fueron alrededor de 15 minutos en plama baja apague la candela y los y los reservo ahí a esperar otros 15 minutos y termina esa cocción perfecta y ahí quedó mira rápido y quedó el pedazo de pescado ahora vamos a destaparlo te das cuenta que todavía tiene el vapor y ahí está mira deliciosa nuestra paella riquísima con todos los sabores todos los mariscos mixteados y deliciosa me quedó muy rica se acabó toda no quedó ni el camarón nadando jaja eso es lo gustoso de cocinar y así vino quedando estamos aquí en la cocina con ernesto y espero que te guste el vídeo y así lo compartas y mira vamos a servirnos un poco para la presentación del vídeo y un saludo a todos mis seguidores de aquí de youtube por continuar aquí en la cocina con el resto un saludo desde houston texas para todos ustedes y así mismo mira que ricura te invito a que lo hagas en casa bien fácil bien sencillo si no tienes el arroz largo puedes utilizar el arroz sencillo normal siguiendo los pasos que viste anteriormente y ahí le ponemos un poquito de cebolla con perejil perejil para el tipo de decoración y también resalta al final el sabor espero que te haya gustado este vídeo y vamos a comer esta deliciosa paella y pues no se te olvide suscribirte y nos veremos en una siguiente de aquí desde houston texas para todo el mundo en la cocina con ernesto y el que va a seguir hoy soy yo adiós 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 Gracias por ver el video.